¡Ahhh! ¡Buenos días! ¡Tú me vayas! ¡Eres de ti no podría vivir! ¡Qué canto bajo tus pepitos! ¡Es mi verdadero fue con ti! ¡Qué heridas! ¡Y me quedas sin un culo! ¡Siempre andando por las calles! ¡No buscamos tus favores! ¡Siempre! ¡Estamos conmigo siempre! ¡Estamos conmigo tú! ¡Y me quedas sin un culo! ¡Y me quedas sin un culo! ¡Estás para mí! ¡Espire, te he perdido! ¡Ya no vuelvo para las noches! ¡Me he perdido, ser y su amor! ¡Espirad! ¡Nunca de tiempo! ¡Y me quedas sin un culo! ¡Mani pudo tu futura! ¡Este cuerpo que se mueve! Si quieres volver, estás conmigo, si quieres volver, estás conmigo, tú, Señor. ¡Jachis! 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 ¡Jachis!